Ok, este es el alternador. Para nosotros poder quitar este alternador, tenemos que aflojar esta banda, que es esta polea, esta banda. Entonces, esta es una sola banda que trae el carro. Hasta abajo viene con el cigüeñal. Entonces, para poder quitar el alternador, el alternador que es el que carga la batería. Primero, entonces, para no tener algún toque, alguna corriente o algo, porque es el alternador el que le manda, le tiene la carga a la batería. Entonces, lo que hacemos es que desconectamos la corriente de la batería. Está duro. Ok, con una llave 12, vamos a aflojar la batería. Para evitar problemas, entonces, lo quitamos. Ya no tenemos corriente. Entonces, acá podemos ver que está este, es un tensor. Entonces, tiene este tornillo acá y este acá. Entonces, vamos a aflojar este para después aflojar este. Y así, vamos a ocupar un un dado 14. Acá. Ok, ya aflojamos este. Aquí viene siendo este. Ahora, con una llave 14, aquí. También. Aquí. Ya aflojamos este. A ver, está duro. Y tenemos que hacerle presión con otra con otra llave. Ok. Y es suficiente. Entonces, ahí ya podemos ver que, miren. Entonces, ya miren la faja ya ya aflojó. Entonces, vamos a aflojarlo un poquito más. Aquí afloje bien la faja. Ahí tiene que salir. Un poquito más. Ahí está. Hoy sí aflojó. Ahí está. Ok. Entonces. Esta la ponemos por acá. Que no se nos salga de allá de donde está allá para no tener ese problema de después andar buscando la faja. La voy a agarrar aquí y la voy a amarrar por acá. Así. Para detenerla. Y así no, ya no complicarme mucho para cuando ya nomás quiere poner el atenedor nuevo. Ya nomás regreso acá. Ok. Pueden ver que la banda o la faja como le quieran nombrar. Ya la amarré despacito. Las cosas que tienen tienen que estar duro. Ahí con un pedazo de mercato para que no se me caiga porque después se dificulta. Tiene que meterse abajo o no tiene que quitar algo otras cosas para poner la faja. Entonces, teniendo esa precaución para hacer las cosas más fáciles. Ahora vamos a proceder a quitar este tornillo y este otro está aquí y hay otro acá abajo. Pero vamos a desenchuflar lo que es aquí. Es este. Y acá atrás también lleva un tornillo donde van los todos los cables que vienen para acá para la batería. Ok. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Estos se ponen juntos para no perderlos. Pueden ver que aquí ya se pueden mover, pero aquí todavía está un tornillo, ese va a ser un 12 o un 10 quiero ver, este estoy quitando el tornillo donde están agarrados los cables que van para la batería, es un, ok ya lo quite, aquí tienen un protector, también vamos a quitar acá, ok, aquí pueden ver ya salió, acá es donde les decía que venían los cables que van para el, del alternador para la batería y aquí está el enchufle donde van los otros cables, esta es tierra y esta es la electricidad, entonces, esto nomás es un, es un, para cubrir acá la polea, entonces este se lo voy a quitar para ponérselo al alternador nuevo, este alternador lo puedo mandar a arreglar, le cambian todo lo que van acá los carbonos, los carbones y, y lo restauran por unos 60 dólares, 50 quizás en algunos lados, porque me costó el nuevo me costó como 150, entonces a veces sale mejor, sale bueno mandarlos a reconstruir pues, aguantan todavía, especialmente para estos carros que ya están viejos, ya después ya cuesta encontrar las partes, ok, entonces aquí tengo los dos, tengo el nuevo y el viejo, no, todavía servía, pero ya me, me andaba, no me dilataba mucho la batería, una semana y ya se me descargaba, entonces si cargaba, pero muy poco, entonces tengo que quitarle esta, esta cosa que va acá, se la voy a poner acá, que va el hoyito este, ok, entonces, esto debemos de hacer también fijarnos bien cuando compramos una cosa que, que las cosas sean, tal vez no idénticas, pero si, si son iguales, siempre que quitamos una pieza y la pieza ya está muy sucia, muy deteriorada, entonces si tenemos un spray ahí de, y ya pintamos la pieza ya para ponerla arriba del, de acá, ya se va a ver más bonita, porque aquí, miren cómo se miraba, no estaba muy sucia, entonces ahorita vamos a ver cómo se mira, ok, le pusimos esta pieza, como les dije, se la pinté, miren, entonces esto va a ir ahí, va a ir ahí, ahorita lo vamos a colocar, vamos a poner acá, el tornillo, también lo pinté, porque se queda para afuera, queda habiendo esto, para acá, entonces que quede limpio, perfecto aquí, así, ponemos esta, y esta acá, ok, entonces aquí, este va a ir acá, un nuevo tornillito, pero primero lo vamos a colocar este, que quede acá, donde está el tornillo, está este, y deja para acá, vamos allá, ok pueden ver ya está colocado el nuevo alternador ahora lo que vamos a tener que hacer antes de apretar y todo este este también lo tengo que poner en el hoyito este que está acá este ahí tengo el tornillo pero quiero poner la faja primero antes de apretar esto para que no me estorbe pudieron ver ya la faja aquí está todavía está floja pero para yo pensar la faja como les explique va a ser de aquí este y este 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 y este con esto yo voy a trepar y este con este yo voy a trepar este tensor esto y esto ya va a ser para atracar para que esto no baje ni trepe que que se quede en el mismo puesto y acá como les digo que tengo los enchufles que viene siendo este este que es electricidad y este otro chiquito que está acá este es tierra se ver en el tornillo atrás y ya sólo apretar los tornillos y vamos a ver y quizá me va a pasarle carga al carro porque no tiene la batería creo que está muerta pero para para que le dé un choque eléctrico uno si tiene carga la batería bueno amigos ahí quedó ahí quedó el alternador la faja ya la tensé allá aquí también tornillos esos como les digo recuerden esto es el esto es el chiste esto y este para bajar para que esto logre bajar y también para no meterse a más líos como les digo más problemas traten de que la faja no se les vaya para abajo porque es una sola faja y hay que hacer muchas cosas se se batalla más pues cambios y la amarras allá pues no pasa nada mire ya puse el otro nuevo ahorita vamos a pasar corriente a la batería y vamos a ver cómo funciona y logrando la oportunidad quiero darles las gracias espero les haya servido de algo y casi la mayoría de carros de los carros antiguos más viejitos son así e incluso los carros nuevos también vienen con una sola baja faja algunos y es un tensor hay que quitar no más y fijarse bien bien lo que está haciendo uno y gracias por los que me siguen y los que no me han seguido todavía y miren este vídeo pues los invito a que se suscriban a mi canal y gracias a todos gracias a todos los que me visitan me comentan muchísimas gracias un saludo y para mi amigo rosario maya y para mi amigo ahí está cumpliendo años salvador bravo muchas felicidades ahí para mi amiga veros veros blogs para mi amigo tom de españa para mario díaz ahí para mi amiga de república dominicana fibria y yurid para para maite para elías para mayas y cuántas para mi amiga lila de acá de gila ben arizona para mi amiga maya chanol y hay muchas muchas mis amigas muchas amistades para chiquis ahí y ahí les mando un abrazo fuerte a la distancia de acá de finis arizona vamos a pasarle corriente vamos a ver cómo queda te lo vamos a usar porque lo vamos a mandar arreglar en la misma caja para que no se pierda pues ahí quedó el carrito amigos se quedó listo para la calle así que nos vemos gracias estaremos viendo en otro en otro vídeo vamos a alzar el aternador viejo para irlo a componer lo que limpiar miren hizo aire me botó las hojas de los palitos aquí tengo un palito de tamarindo que para acá es una joya tener un palo de tamarindo uno en eeuu aquí no se encuentra vamos a ver qué tan grande llega al ir creciendo voy a ir quitando este palo pero ya cuando crezca mi tamarindo